Se están enterando ahora de tu renuncia. Es un golpe... Ya salían. Pero no está confirmada la renuncia. Si me conoces un poco, sabés que no. No está confirmada la renuncia. Pero las cosas las digo en la cara. No las mando a decir. Estos hijos que recién Liguito traducía, porque los jugadores son como tus hijos, ¿qué más extrañas de esa tribu si no volvés? No, no voy a extrañar. Yo voy a seguir yendo a ver a Victoriano. No voy a extrañar. Me voy a la tribuna, tranquilo. Tengo una tribuna con mi nombre, en Victoriano. Qué bien. Me voy a esa tribuna, tranquilo. Igual el dolor ese yo te lo vi una sola vez cuando internaron a tu hijo. Esa cara de dolor con los ojos vidriosos solo cuando le pasó algo a tu hijo. ¿Sabés lo que es ir a una cancha recién operado? Con la herida sangrando. Teniendo que dar la cara en un momento de mierda. ¿Sabés lo que es eso? Con dolor, con ardor. Un club donde me recontra cagaron a trompada en la cancha de colegiales con Ballester cuando estábamos peleando el ascenso. Me cagaron a trompada. Me pegaban en el piso. Tuvimos que salir con ocho patrulleros de la cancha de colegiales. Con ese partido ganamos dos a uno de visitante. Tres a dos, perdón. De visitante y ascendido. Sí, no te vuelvo. Eso, ¿sabés qué? Eso lo llevás acá. Sí. Lo diste todo. Aparte es el club donde nací. Lo di todo y le pido todo a Victoriano. Es donde naciste vos futbolísticamente, Luis. No, donde dejé el fútbol. Donde dejaste el fútbol. Yo nací en la luz. Terminé mi carrera ahí. Nada más. Los quiero. El presidente lo sabe. El presidente quiere hacer un café. El día viernes se lo voy a conceder porque es mi hermano. El mingo es ganga. Pero qué dolido estás, Ventura. Bocas veces te vemos así. Y bueno, porque usted mete el dedo en la llaga. ¿Qué quiere? No, pero porque la gente te quiere, Luis. Y aparte, no sabés que el mundo... Yo no busco, no busco, viste. No hago las cosas para que me quieran o no me quieran. No, no. Yo hago las cosas de corazón. ¿Quién te quiere igual?